W solo Entra con todo el estilo Para que me acima mis ritmas muy clásicas Que no vas a poder competir conmigo Amigos los ritmos Te rompo la táctica Negro te quiebro Tu rima no es mentallica Te pusiste cóndor Porque vos sos fan del chocolate águilá Este vino sabe que ya no te importa Fíjate cómo te voy a demostrar que este MC en el vino soporta Ey, ¿sabes por qué este MC conmigo no soporta? Ey, don, la próxima, cómprate una que no le quede corta Te viene a buscar este vino que sale real No vas a poder competir con toda la palabra Ahora te vengo a aclarar Este rapero sé que es muy bueno Pero siempre fue un incompetente Ey, empanada, esta mancha queda para siempre ¡Eso! ¡Eso es divertido que sale! ¡Cámen, cámen, cámen! ¡Woo! 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 ¡Salte, salte! ¡Escupe! ¡No! Quiero las manos arriba de toda la gente que viene y se se va Porque la verdad que mi rima es muy buena Y no sabes que viene y te la jena La de la empanada no es una rima nueva Cuando los mejores fallan las ratas salen de su cueva ¡Woo! La de la raperos me quiere ganar No pasa nada porque vengo y le estructuro Uno es un menonita, el otro es un gitano ¡Ey, Donald Trump en la pampa también quiere un muro! ¡Woo! La de la pampa también quiere un muro La de la pampa también quiere un muro ¿Quién te quiere venir a ganar a campero? Lucas, se la para de frente Es cierto que me queda corta la remera Puto, pero en cambio vos sos muy corto de mente ¡Woo! 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 Oh, oh, oh Juntas de rapero, juntas de feo No importa nada, que llevo las juntas de este torneo No se que te pasa guacho, si vas mal Hey te felicito por llegar a semifinal Mira que bueno en tu papá asistió a tu funeral Allí en el fin de ponerme un muro que se acelera Vos el otro día me hiciste bailar la Macarena Ay, 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 guacho, que hoy yo te caigo en tu frente Encanto, guacho, hoy te bailo el tango de la muerte Si no me gusta con nada, no sé qué te pasa Pero bueno, si tengo la raíz Pone un muro duro y duro y sé feliz Pero nada va a evitar la importación en este país ¡Cambio! ¡Cambio, bello, bello, nero, nero! ¡Cambio, bello, bello, nero! ¡Ey! ¡Negros, que paso, que voy a ganarte lo hago más ágil! ¡Ey! Vos sos un vidrio viewable en frente de mío, vos sos muy frágil Hijo de puta que cuando le arrimas las tengo muy ágil Te hacía bailar la Macarena, el Verdi entrega muy fácil Teco ya para acá hablarte y tanto de queso vengo que ocultarte Paso tras paso te llega tu muerte La suerte de donde mierda la sacaste Negro que voy a tener que apuñar El te apuñalo todo tu vientre Él el papá, pero yo voy a ser tu papá de siempre Negro de hoy de mañana Sacando la misma rima Mi hermana, la concha es tu hermana Después de esta batalla no sale Desde tu cama Ya vos que conoces Quieres un roce Digo de mi puta cuando quiera te detengo Mantengo en medio de goce Pusico cruce No, vuelta No, vuelta Digo el estiro La verdad que soy atroz Cuando entro con toda lágrima Maniga, sabés que me sales veloz Es cierto que hoy me muero en la Fénix Papá, perdóname Es que me sacrifiqué, no tenía temor a vos Tengo el estilo La verdad que es inerte Porque la verdad que tu rima no es buena Y la verdad que es muy obvia Se llaman zous La verdad son copia Y nosotros somos fuertes Como el pampero en la Patagonia No pasa nada si no saben de cultura Tengo el estilo Y también soy muy chanqui Me godo todos los cuentos Represento como chupanqui La importación A ver si le pedís un poco de estilo a los chanquis No pasa nada si me doy no estructuro Cada vez que yo rimo Me llego seguramente que me salven duro Me quedo sin aire Pero no importa Soy freestyler Y mientras me de el pulmón Puto de mierda Yo siempre duro Ey, ey, ey Vos no sos inteligente Hoy yo vengo tranquilo Con ras más coherente Viene mi rap Que te atraganza y saca Y es onda que te arrasa como catamarca No la entendés Si vos te chistes Yo no sé Qué dice este rapero Me molesta Que contesta Y se las aguanta Si todavía la pija del clan Te molesta la garganta Se ve sincero No vengas acá A hacerte la del rapero Decime lo que quiera Que te cambio Vos sos muy bueno Con lo visado Estoy trabado No pasa nada Vine corriendo camarada No le puedo pegar Ni siquiera al bicho Pero no pasa nada Mi ganar no me hace Ser más joven ¿Cómo? ¿Adiós? Sí, sí ¡Ajá! ¡Uno! 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 Chabón Delicata a jugar al Grand Theft Auto Tenemos un menona y un gitano Vas a empezar a fabricar queso en forma de auto ¡Uno! 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 ¡Shit! ¡Aquí está dos minutos! Bueno, tiene que haber dos votos. No, este votó a dos. Pero tiene un T. Pero cuentan con dos votos. Agua, agua. Agua, alguien. Agua. 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 El beat, boludo. El beat se muere. Tira un barco recién. ¡Esto de copiar bien vos, la concha! ¡Muy bien! Se quejaban. ¡Muy bien! 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 ¡Otra vez, Pacho! Estamos en la réplica del semifinal. Arranca. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos de niñito! ¡Por! ¡No! ¡Por! ¡Por ahí! Ya, 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 ya... A mí me sale mal tu métrica. Yo soy del titán, pero de la técnica. El boludo sos un pelotudo ¡Tíramelo! Tiro que tengo el escudo del Capitán América. Dame lo que te pasa, que te traigo dinamita Hoy voy a ganarte tu estilo, caca cerdita Esta es una puta, lo tengo de señorita Superman, man, acá te vino mamá criptonita Yo soy como el Shockey, ¿cómo querés acá? Hacerte el Shockey Yo soy como lo ganante, como quiera Yo soy porque tengo el martillo, vine a matar a Loki Tengo el estilo, soy como Superman En serio hablaste de la batalla con Klan Pero la verdad soy un superhéroe concreto Desde la batalla del Deto todavía seguís haciendo la vertical Tengo un estilazo que te va a salir real Raperos tranquilos que los controlo ¿Escucharon? Eres mamá criptonita El gordo se insulta solo Me pasa la bola de bola cero Estoy en la punta difunta que sale en cero Él lo tiene junta y encima se hace el ranchero Con tu martillo de forno podés, tengo pecho de acero Pecho de acero, pero que está muy frío Yo no lo entiendo, si no tienes sentido Este ya tranquilo no se esmera Sos una gata, sos gato, tú vela hoy te vas ya para afuera Tengo el estilo, yo te voy a matar Porque ahora en la compa a los torpes voy a matar Mi vieja es medioína, siempre me va a acompañar Y en cambio la tuya musa, ¿dónde carajos está? ¡Dúúúú! Tranquilo, ¿qué hago daño? ¿Cómo va a venir una compa pelotudo? Si es su cumpleaños, me voy a matar Tranquilo, con la adrenalina y Superman Se teca la capa en mi currera ¿Sabes lo que te pasa, rafero, que sos muy malo? ¿Sabes lo que pasa, rafero, que sos muy malo? En cada batalla siempre te pegás un palo Mamá de musa, le damos una cogida de regalo ¡Oh! 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 La verdad que vengo con estilo cargolieste Me quiere venir a ganarlo La verdad que está pedido Usted es el mejor que me quiere venir a ganar Pero siempre es el peor Tu mamá el cumpleaños Acá le vengo a hacer el regalo El martillo de Thor ¡Oh! ¡Una cuenta de tres! ¡Uno! ¡Uno! Pasa Muy bien Pasa Gracias.